Buonasera, nuevamente. A este le titulo ella. Todavía no le puse toda la melodía. Tengo la letra y me encanta. Es una de las cosas que más valoro. ¿Qué es lo que más valora, Leandro? Ella. Hoy me despertó mordiéndome el dedo gordo del pie. No, no. Esa fue mi gatita. Ella. Y dice así. Me confundo tanto que de vez en cuando, de vez en cuando la empujo. Me gusta su voz y me gusta su aroma. Y si me permito, mi intuición se asombra. Ahí es donde empezó la carrera como caballo desbocado, tratando de llegar a ella de cualquier modo y desde cualquier lado. Y sin cuidado, sin cuidarme y sin cuidarla, fui en busca de su querer. Más yo sin saber qué hacer, hay querer. Más yo sin saber qué hacer, hay querer. ¿Qué se hace para querer bien? No irritarse, no irritarse, no celar. Dejar en libertad, amar a la persona tal cual es, disfrutar. Crecer juntos, en compañía. Más yo sin saber qué hacer. Más yo sin saber qué hacer, hay querer. ¿Saben qué hice? Mejor me aleje. Así es. Mejor me aleje. Para entender, o por cobardía, o por no saber, miedo a dañar aquello que quería, miedo a rechazo. Entonces, más yo sin saber, me fui corriendo pa'l otro lado, con el viento a mi lado. Pensando en ella en cada momento, pero queriendo volver. Pero oyéndome, he descubierto que quizás, quizás solo obtendría lo que realmente vale en este mundo. La más grande de las tres, dijo el Señor. La fe, la esperanza y el amor. La más grande de todas. La más grande de todas. La más grande de todas. Es el amor. La más grande de todas. Más yo sin entender, que corriendo pa'l otro lado, alejándome de ella. Lo que quizás solo obtendría, si me acercaba a ella. Lo que quizás solo obtendría, viéndolo y acercándome a sus ojos. Y quizás solo obtendría, luego del amanecer. Amén. 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 Amén.